Hay represión con la juventud, cubanos de los cubanos, cubanos de los cubanos, patria de vida, patria de vida. Vamos a decir que ningún nunca revolucionario, mercenario, vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio recibiendo dinero de la agencia, estamos dispuestos a todos, y estaremos en las calles como amigos. Mis ojos están llorando por mi tierra, la tierra donde yo nací, pido la paz y no la guerra, la patria que soñó Martín. La sangre corre cuando hay guerra, se muere cuando hay que morir, que el odio, el hambre y la pobreza, de un pueblo que lucha por vivir. Si hay que morir, por mi tierra moriré, y si hay que ir pa' la calle yo me iré, Como cubano yo la representaré, desde Miami y en donde quiera que esté. Yo lucharé, yo lucharé, si hay que morir, por mi Cuba moriré. Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé, por la sangre de mi gente cantaré. Y esto no se va a parar, esto sigue y sigue, hasta que se acabe el hambre y la pobreza que se vive. Por lo vivo, por lo vivo, por lo muerto, pa' que el mundo no lo olvide. No voy a seguir cantando hasta que Cuba sea libre. Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé, si hay que morir, por mi Cuba moriré. Yo lucharé, yo lucharé, por la sangre de mi gente cantaré. Representando la música cubana, representando los artistas, si hay que gritar, abajo el régimen comunista, abajo, desde 90 millas, que se escuche en todos lados. Si yo digo, Díaz Canel, ustedes dicen, Sigao Manu Arriba Cuba. Sigao Manu Arriba Cuba. Díaz Cancel. Número Cuba. Díaz Cancel. Gracias.